La ley de Jesús Hoy miércoles escuchamos a Jesús diciendo que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles pleno cumplimiento. Jesús es verdadero Dios y por lo tanto tiene toda la autoridad para interpretar correctamente la ley y también para llevarla a la perfección. La voluntad de Dios desde el inicio, desde los orígenes, cuando el primer hombre cometió ese pecado original que nos afectó a todos, el objetivo de Dios siempre ha sido restablecer esta relación del hombre con Dios. Y por eso Jesús va a llevar a pleno cumplimiento esto, muriendo en la cruz, tomando sobre sí nuestros pecados y, en definitiva, salvando al hombre. La ley, el resumen de la ley que nos va a dejar Jesús, es la ley del amor, el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si cumplimos ese mandamiento con la ayuda del Señor, estamos cumpliendo toda la ley. Gracias. 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 Gracias.